No podés, solamente podés hacerlo por este que ves acá, Concordia Salto, que además de estar un poco más lejos, vas a tener que hacer algunos kilómetros más. Escuchá este dato. Porque esta frontera, cuando vos quieras volver a la Argentina, permite un cupo diario de 350 personas, nada más. Nada, nada. 350 personas y tiene un horario de apertura bastante limitado, que es entre las 8 de la mañana y las 6, 4 de la tarde, perdón, y 4 de la tarde. De 8 a 4, de 8 a 16. Buen dato que estás dando, de 8 a 16. Pero y esto, ¿no? La inmigración quiere hacerlo, pero no tiene el poder de policía, por decirlo, de manera de decisión. ¿Quién es la que puede autorizar? Carla Bisotti, que vos la escuchabas recién, y esto no es información, es suposición, no la vemos con un espíritu muy aperturista. Iba para el otro lado, ¿no? Y me parece que, bueno, los pasos entre Uruguay y la Argentina son tres. En el último verano normal de la Argentina, 2019, pasaron por estos tres pasos, un poco más de 300.000 personas. Esas 300.000 personas que se distribuían entre los tres pasos, entre los tres pasos, hoy se concentran con el cupo diario de 350 por día en Concordia Salto. Paciencia otra vez. Te queda el barco como... Mucho más caro, arriba de los 100.000 pesos francos. Sí, una pareja con el auto para cruzar a Punta del Este, más arriba de los 100.000 pesos. Así que, y ahora que no tenés cuota, complicadito. Chile. Chile. Otro de los, quizás un poco menos, pero también uno de los destinos elegidos. Tenemos en la provincia de Neuquén, los pasos habilitados son pasos terrestres, Pinoachado en el norte de Neuquén, Paso Internacional Antonio Zamoré, que está ahí en Villa Langostura, y tenés el de Mendoza, que es uno de los más conocidos, el Sistema Cristo Redentor. Lo vimos recién. Y este no, este que decías de Santa Cruz. Claro. Ah, los tres, cuatro. No, no, Santa Cruz no tiene ningún paso habilitado, Franco. ¿Por qué? La provincia de Santa Cruz, por supuesto no como... No, por eso digo. No, 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 por supuesto no. Brasil es donde tenés el mayor movimiento, Santa Cruz no tiene ningún paso abierto, entre Santa Cruz, Neuquén y Mendoza, Cristo Redentor sí tiene bastante. Sí, claro. ¿Te acuerdas que la provincia de Mendoza venía pidiendo y se lo habilitaron como corredor seguro? En total tenés el último verano normal, el último enero, el de 2019, 561.000 personas pasaron por los pasos que tenemos marcados en el mapa. Cristo Redentor, Mendoza, este de Neuquén que está cerrado, Pino Achado y Zamoré, que es Villa Angostura, que están abiertos, y todos los de Santa Cruz que están cerrados. En Santa Cruz hay como 12 pasos. Yo marqué estos porque son los más importantes y son los que la legislatura de la provincia de Santa Cruz está pidiendo que les abran. Maru, hablaste con la TN, ¿se puede aportar donde dos propias, no? Sí. Les aporto también la información, pueden entrar también a la página de migraciones y buscarlo. Están también los horarios de frontera y los cupos que tiene cada uno. En este momento, parte de la discusión en el gobierno nacional entre el Ministerio del Interior, de quien depende Migraciones, y el Ministerio de Salud de la Nación, es que quiere Interior, el Ministerio de Guadalupe, pero abran la frontera, necesitamos dólares, por si alguien no se enteró, necesitamos dólares en la Argentina. Y si está cerrado, ¿cómo entra la gente a gastar los dólares? Esto de Santa Cruz, que decíamos, Franco, por ejemplo, o estos de Neuquén, para Chile, la Argentina, está súper barata. Entonces, ¿qué pasa? Mucho chileno podría pasar por el día, por ejemplo. Por de compras. Con dólares. Claro. Mira, dijiste dólares. No, le hago ni una pausa, no le dejo meterse. Pero digo, no, no, Sofía, en serio, digo, la verdad es que lo que están diciendo en Interior es, acabamos de suspender el Banco Central de tomar una medida de restricción de cuotas para lo que sea gasto en dólares en turismo, y me tenés cerrada la frontera, que sería un ingreso de dólares súper genuino para toda la Patagonia Argentina por Chile, en el norte de la Argentina, inclusive, para Brasil o uruguayos que quieran venir a la Argentina, porque la Argentina está muy barata para el que tiene dólares. Bueno, vamos a hablar de dólares, justamente.